La policía de la Ciudad de México recibió reportes que señalaban que por las tardes y noches en este edificio ubicado en la calle de San Jerónimo 115, en el Centro Histórico, ingresaban personas y se realizaban reuniones. En el interior del inmueble fueron aseguradas 356 bolsas y 78 envoltorios de papel con cocaína en polvo, 10 bolsitas de metanfetamina, por lo que 11 personas de origen chino, entre ellas tres mujeres, fueron presentadas ante el Ministerio Público. Según las investigaciones, en los pisos 7, 8, 9 y 10 había salas privadas. Se colocaron sillones, espejos, pantallas para recibir a las personas. Allí podían consumir bebidas alcohólicas y droga. Aparentemente también ingresaban sexoservidoras de la zona de la Merced. La policía además encontró siete pruebas de embarazo que aparentemente les exigían a las mujeres que trabajaban ahí.